Vamos a ver Vamos a coger y vamos a dibujar un cubo Que tiene un metro de lado Nilo, ¿estás aquí o no? No, es que estás pidiendo tipe Un metro por un metro por un metro Si es un cubo de un metro El volumen que ocupa esto es un metro cúbico Un metro cúbico Ahora, si cojo de aquí un cubo de 10 centímetros O un decímetro, que es lo mismo Si cojo un cubo de un decímetro ¿Cómo crees que se va a llamar esta unidad? Un milímetro cúbico Un decímetro cúbico ¿Vale? Esto es un decímetro cúbico Bueno, pues esta unidad la usa tú todos los días Un decímetro cúbico es un litro ¿Vale? Pues cojo una regla Ajá Un decímetro cúbico es un litro Un litro de agua Y tienes que quedarte con esta igualdad Un metro cúbico Tiene mil decímetros cúbicos ¿Por qué? Porque por aquí esto mide 10 decímetros ¿Sí o no? Por aquí mide 10 decímetros Y por aquí mide 10 decímetros ¿10 por 10 por 10 cuánto es? ¿10 por 10 por 10 cuánto es? ¿10 por 10 cuánto es? ¿10 por 10 cuánto es? Mil Mil Por eso sale que son Mil decímetros cúbicos ¿Vale? Y luego si cojo el decímetro cúbico Ajá Y cojo cubitos pequeños Ajá Son mil Muy pequeñitos No ¿Centímetros? Sí ¡Bien! ¡Aceptamos! Esto es un centímetro cúbico ¿Y cómo sería un milímetro cúbico? Muchico Pues vuelvo a dividir Un centímetro cúbico en mil partes Un centímetro cúbico Que según lo que estamos haciendo aquí Un decímetro cúbico contiene Mil centímetros cúbicos ¿Vale? Un litro son mil centímetros cúbicos ¿Oca? ¿Oca? ¿Es que te tiene que dar con estas cosas, Nilo? Y un metro cúbico tiene Un millón de centímetros cúbicos No, que va No, que va ¿Cómo cambio de unidades, Nilo? Vamos a ver Escúchame con las orejas Escúchame con las orejas Cuatro metros cúbicos ¿Cuántos decímetros cúbicos son? Tengo que multiplicarlo por mil Muy bien Cuatro mil decímetros cúbicos ¿Y centímetros cúbicos? Tengo que multiplicarlo por un millón Cuatro millones de centímetros cúbicos Cuatro millones de euros En este punto cúbicos Multiplicando el número siguiente Asumen el número siguiente AX por 2X ¿Qué sería? 2X 1 Nilo Mírame Sería 2X por el lado ¿No? Porque si una X vale... Y la A Y la A Vamos a ver Cuatro mil decímetros cúbicos ¿Cuántos metros cúbicos son? ¿Metros? Sí ¿Y centímetros? Y centímetros Un millón Cuatro millones Ahora Dos coma quince metros cúbicos ¿Cuántos decímetros cúbicos son? ¿Decímetros? No Dos mil quinientos No Dos mil ciento cincuenta El uno se te ha escapado ¿Y centímetros cúbicos? ¿Y centímetros cúbicos? Dos millones ciento cincuenta mil Y ya está ¿Euros? Euros no Gracias Y... Seis millones doscientos Treinta y siete mil Centímetros cúbicos ¿Cuántos decímetros cúbicos son? ¿Decímetros? ¿Decímetros? No Son... ¿Seis mil doscientos treinta y siete? No Seis mil doscientos treinta y siete Si tiras para acá Tienes que ir multiplicando por mil Ya es Y si tiras para acá Tienes que ir quitando tres ceros Es decir, le quito tres ceros aquí O corro la coma Tres veces a la izquierda Me queda seis mil doscientos treinta y siete ¿Y metros cúbicos cuántos son? ¿Y por qué te lo estoy poniendo yo? ¿Qué es eso? Va a pasar de aquí a aquí Eh... Dividilo ¿Entre cuánto? No Dividilo ¿Entre cuánto? Eh... Entre mí Es un bolito, pero es cuando quiero Alejandro, ¿qué habéis hecho hoy?